Dios le bendiga 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 Y te damos gracias a ti, Señor Jesús, por abrir las puertas, Dios mío, de este mercado, por abrir, Dios mío, las oportunidades de expandir este Evangelio, Señor. Bendice a las autoridades, Dios mío bendito, al Señor Administrador, Dios mío. Bendice a la Señora Alcaldesa, Rey de Gloria. Bendice a Jesús de Nazaret, por favor, Padre Eterno. Te estamos pidiendo, Dios mío, que nos bendiga en gran manera y que le dé, Dios mío, esa luz siempre en su camino, que puedan buscar un día ese camino de arrepentimiento, Señor. Porque tu palabra dice que sin ti no somos nada, Dios mío bendito. Bendice a este culto, Señor, desde el principio, Dios mío. Bendíselo, yo sé que tú estás con nosotros. Bendice a este lugar con tu Espíritu Santo. Porque como dijo Moisés, como dijo Josué, Dios mío, si tú no vas conmigo, mejor yo no voy también, Señor. Pero sabemos que tu Espíritu Santo está en este lugar. Queremos bendecir más, Dios mío, a las personas que escuchan. Que las personas, Dios mío, en este mercado sean más que bendecidos, Dios mío, económicamente, más todavía espiritualmente, Señor. Por favor, Espíritu Santo de Dios, a las personas que se encuentran mal de salud, Dios mío, en este momento pon tu mano de poder sobre ellas. Hay personas que han perdido su fe, han perdido ya, Dios mío, que creen, Dios mío, que no tienen ya oportunidades de vivir, Señor. Pero yo les digo en esta mañana, en el nombre de Jesús, hay victoria en ti, Rey de Gloria. Porque solo en ti hemos encontrado, Dios mío, lo que el enemigo nos había robado, que es la paz en nuestro corazón. Gracias, Rey de Gloria. Ahora bendice más y más este culto, Señor. Bendito sea tu nombre. Puedes sentarse, hermano.